Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a explorar un impactante castillo abandonado intacto. Al adentrarnos en el lugar descubrimos la historia de una familia que emigró a Francia desde África. La familia ganó mucho dinero de diferentes negocios hasta que un día desaparecieron. Como podéis ver trajeron a su castillo la esencia de una cultura tan diferente como la de su continente, África. Aún se conservaban allí algunos artículos dignos de museo como pueden ser lanzas, máscaras, animales, instrumentos tribales e incluso fósiles. Hemos investigado y no hemos podido encontrar el motivo exacto. Quizás volvieron a África, su tierra natal, donde fueron felices. Esperemos que disfrutéis del vídeo y muchas gracias por verlo. Un saludo. Bueno, pues ya hemos accedido a lo que es el castillo. Fijaros que estamos como en una especie de patio interior en el que, bueno, pues hay almacenadas todo tipo de cosas, como podéis ver. Tiene muy buena pinta el lugar, así que vamos a empezar a explorarlo. Aquí tenemos la puerta principal, la cual está completamente abierta. Y vamos a ver qué nos depara. Fijaros que estamos ante un gran salón. Mirad qué preciosidad. Parece que se va a conservar bastante bien el lugar. La primera sala que nos adentramos y nos encontramos este pedazo de salón. Mirad qué barbaridad cómo se conserva todo. Aquí tenemos una mesa con su ordenador, con su impresora, una especie de pequeño despacho dentro del salón. Cuál, bueno, está bastante bien conservado dentro de lo que cabe. Aquí tenemos un retrato, una foto de un niño. Y diferentes elementos decorativos. Tenemos jarrones, flores y un gran sofá presidiendo pues lo que es esta zona. Pero fijaros el gran espejo. Cómo se conserva de bien. Por suerte parece que va a ser un lugar muy bien conservado. Aquí tenemos, pues, diferentes tapices embarcados. Muy bien conservados de nuevo. Parece que, bueno, ha habido muy pocos robos, por suerte. Y un televisor. Se trata de un abandono que, bueno, lleva bastantes años abandonado. Pero parece que vamos a encontrar también cosas tecnológicas. Fijaros, aquí tenemos de nuevo una fotografía de, posiblemente, los dueños del castillo. Fijaros que puede ser que fuera la familia porque ya hemos visto dos personas muy similares. Y, bueno, vamos a ver esta otra zona del salón, la cual es impresionante también. Fijaros, ahí tenemos un gran reloj de pared. Perfectamente conservado también. Mirad la hora en la que se quedó. Y ahí tenemos, pues, decoraciones muy, muy, muy bonitas. Bastante bien conservado de momento todo. Y fijaros que están las cortinas perfectamente recogidas. Todo en su sitio. Es brutal. Aquí tenemos una máquina de coser. Singer iba a decir, pero no. Es Omega. Fijaros. Y mirad cómo la naturaleza, pues, se va apoderando de lo que es suyo. Fijaros. Cómo está completamente abandonado el lugar. Muchos años de decadencia para que la naturaleza se coma tanto terreno. Y aquí tenemos la parte, yo creo, más impactante, no, visualmente, del salón. Fijaros, este precioso sillón, no, este precioso sofá con las banderas de Francia. Brutal. Mirad los detalles. Muebles muy, muy, muy lujosos, como veis. Y perfectamente conservados, por suerte. Junto a un gran tapiz, de nuevo. Como veis, la sala es preciosa. O sea, la decoración de las paredes. Todo muy, muy, muy bonito. Y que en su conjunto queda increíble. Tenemos más tapices. Tadeador. Tadeador. Y una pequeña mesita con libros. Y bueno, pues parece que el primer salón ya lo habríamos explorado. Ha sido muy, 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 muy bonito. Y la verdad que no puedo esperar a ver qué nos deparan las siguientes salas. Porque viendo esto, parece que va a ser un gran lugar. Así que vamos a adentrarnos un poco más y a seguir conociendo un poquito más acerca de este precioso castillo. Y bueno, salimos por aquí de nuevo, debido a que no está conectado con el resto de estancias. Y hay que venir por aquí con cuidado. Bueno, como habéis visto, la naturaleza se ha comido por completo el lugar. Así que vamos a tener mucho cuidado. Con los suelos también, porque parece que el castillo puede estar dañado por diferentes zonas. Fijaros la descomposición del techo. Así que vamos a andar con mucho cuidado. Vamos a grabar primero la cocina, que la tenemos ahí al fondo. Y ya seguimos con el resto del castillo. Vale, fijaros. Se trata de una cocina, bueno, bastante grandecita. Como veis. La cual no le falta un detalle. Mirad, ahí tenemos los platos. Colgados. Un gran reloj. Y una cocina muy, muy antigua. A pesar de que, bueno, hemos encontrado cosas un poquito más modernas. Lo que era el salón, un televisor, impresoras. Fijaros, aunque aquí ya sí que tenemos algunos fuegos. Y electrodomésticos algo más modernos. Esto está todo lleno de... Como en esto... Nueces. Está todo lleno de nueces, si os fijáis. Y tenemos un calendario del año. No lo vamos a acercar. Porque pone datos, pero del año 2009. Por lo que ya sabemos una fecha próxima de su abandono, más o menos. En el año 2009, pues probablemente abandonaron el lugar. Y como veis, hasta el día de hoy, sus dueños no han vuelto. Aquí, como os he dicho, electrodomésticos un poco más modernos. Y poco más. Vamos a seguir ya con zonas más interesantes que la cocina. Que seguramente haya estancias muy, muy, muy impresionantes. Así que vamos a seguir por aquí. Por donde hemos entrado. Y aquí giramos a la izquierda. Para seguir el recorrido. Fijaros, aquí tenemos lo que es el recibidor. Ahí está la entrada principal al castillo. Ahí enfrente la tenemos. Y esta puerta de aquí de la derecha es el salón que hemos visto antes. Pero está bloqueada. Fijaros que la escalera... Qué preciosidad. Con su alfombra, con sus cuadros... Sus plantas colgadas y todo. Va a ser por seguro una exploración maravillosa. Aquí tenemos un gran cuadro. Y unas estanterías. Las que podemos encontrar un poco de todo. Desde libros... Hasta muñecos un poco raretes. Y fijaros, sorprendentemente tenemos aquí una moto. Una pequeña moto. Muy curiosa. Y casi que más curioso es que no se la hayan llevado, la verdad. Porque... Esto... Es muy pequeña. Es una moto de estas chiquititas. Esto debe de pesar. No hay menos. Bueno, aquí tenemos el mueble pues donde dejaban las paraguas y tal. Y la puerta principal, como os he dicho, junto a los contadores. Tenemos un gran hacha. Y vamos a pasar a esta puerta de aquí, que es lo último que falta ya de esta planta. Y comenzamos a subir... Para plantas superiores y a ver qué nos depara el castillo. Aquí tenemos un gran salón, fijaros. Mirad qué preciosidad. Se conserva muy, muy, muy bien el castillo, como veis. Aquí tenemos una cabeza de un jabalí bastante grande. Mirad. Como vemos, la mesa con su mantel. Unas sillas preciosas, fijaros. Los detalles. Y un salón bastante curioso porque os fijáis... Si os fijáis, el techo es como una especie de bóveda. Y queda bastante curioso. Mirad la lámpara, es una rueda de hilar transformada. Y bueno, fijaros, aquí tenemos un jarrón con sus plantas, bastante bonitas. Y una cómoda, vamos. Que no le falta detalle, como veis. Todo tipo de vajilla. También muchos elementos decorativos. Crucifijos. Platos muy buenos, de vajilla buena. Aquí tenemos una gran chimenea junto a varios candelabros. Y un gran espejo. Aquí más mobiliario. Y como veis, se conserva todo en un estado, vamos, excepcional. Este lugar no va a defraudarnos, sin duda. Mirad toda la vajilla. Es que no han robado prácticamente nada de este lugar, vamos. Está muy, muy, muy bien conservado. Así que bueno, grabado este salón, vamos a continuar. Aquí vamos a comenzar a subir. Por esta preciosa escalera. Mirad qué preciosidad. Todos los cuadros, las flores. Todo perfectamente conservado. Parece, como os digo, que han robado muy, muy poco. Y eso, pues, es una alegría siempre, el poder explorar lugares que aún tienen, vamos, una esencia increíble. Tenemos la primera sala. Buah, esta sala es brutal, como podéis ver. Tenemos armas, animales disecados. Y bueno, todo tipo de artilugios que guardaban. Parece como una sala de, casi de exposiciones, como veis. Aquí tenemos cuencos antiguos. Incluso un bolso con una piel muy peculiar. Probablemente de algún animal. Y hemos estado investigando. Y bueno, este castillo perteneció a una familia francesa que estuvo un tiempo viviendo en África. Y quedaron, pues, enamorados de esa tierra. Y quisieron llevarse un pedazo de África a su castillo. Y como veis, sin duda lo consiguieron. Porque es que es brutal. Las preciosidades que aquí hay. Elementos de esas tierras. Como veis, ahí podéis ver las máscaras. Las lanzas que hemos visto antes. Fijaros un avión de Air África. Como veis, todo muy, muy relacionado con esas tierras. Tenemos esta gran chimenea. Y las estanterías llenas y llenas de libros. Libros de historia en su mayoría, por lo que puedo ver. Y fijaros esto, que cosa más curiosa. No sé si será un instrumento o no sé qué será. Pero tiene un tamaño enorme. Si os fijáis, ahí abajo tiene... No sé qué es exactamente. Si alguien conoce este instrumento o lo que pueda ser. Lo dejé en los comentarios. Porque es muy curioso. Está un bolso de piel raro. Fijaros en esta exposición. Qué preciosidad. Las diferentes armas que podemos ver. Aquí tenemos lanzas en perfecto estado, como veis. Y bueno, estos son, vamos. Para coleccionismo es ideal. Como veis, las cosas que hay aquí. Tenemos hasta un fósiles. Y fijaros, más y más lanzas. Hasta cuatro lanzas perfectamente hechas. Mirad los detalles. Se nota que están hechas a mano. Y aquí pues, libros de nuevo. Memorias de la guerra. Las diferentes ediciones. Y aquí tenemos incluso una cámara de fotos. Fijaros. Es lo que os digo. O sea, por cosas así se ve que realmente han entrado muy pocos ladrones a este lugar. Aquí tenemos una cámara de fotos. La cual, vamos, está en perfecto estado. Y ahí sigue. Aquí tenemos más piedras y fósiles curiosos. Junto a algún libro. Fijaros que aquí tenemos más estanterías llenas. Y llenas de libros. Acerca de, bueno, la historia de África. Historia de Francia. Y un poco de todo. Y ahora aquí también. Para pintar. Ahí parece que no hay nada. Parece que son simplemente un archivador. Para guardar más libros. Y ahí igual. Bueno, fijaros. Ahí tenemos los cuernos de un animal. Fijaros. Aquí tenemos muchísimos fósiles. Junto a libros. No sé si están relacionados. Pero mirad. O sea, que vi una auténtica colección de fósiles. La cual seguramente tenga. Incluso un valor importante. Hay que mirar que no son piedras pequeñas. Ni mucho menos. No sabemos si serán limitaciones. O si será real. Pero. Como veis. Son piedras de un tamaño importante. Y aquí pues otra cosa que de nuevo desconozco. Que es. Parece un instrumento. Muchas de las. Los objetos raros que hay parecen instrumentos. Pero. No sé. Y aquí pues un animalito que no tuvo mucha suerte. Como veis. Fijaros la cara que se le ha quedado. Y visto esto. Vamos a pasar a la siguiente habitación de la planta. Ya solo nos quedaría una planta más. Y aquí tenemos. Lo que parecen dormitorios. Los primeros dormitorios del lugar. A ver si no defraudan. Y como veis. Por supuesto que no lo hacen. La cama hecha. Con su gran chimenea. Sus candelabros. Sus crucifijos. Como veis. Todo se conserva. En perfecto estado. Tiene pues. Un aura muy especial este lugar. Fijaros que bonita es la lámpara. Detalles como si fuera un blababundi. Y aquí podemos ver más ropa. Y otra cama. No es tampoco un dormitorio muy muy impactante. Pero bueno. De nuevo en la línea del resto del castillo. Se conserva bastante bien. Tenemos un armario. Y otro repleto de ropa como veis. De este lugar vamos. Lo abandonaron sin recoger absolutamente nada. Dejando todo atrás. Aquí tenemos otro dormitorio. Mirad que curioso las paredes. Como se han ido desconchando del paso del tiempo. Si se abandonó en 2009. Estamos hablando. De ya son 15 años de abandono. No es poca cosa. La estructura ya se va deteriorando. Y por supuesto las paredes. Aún más. Fijaros que aquí junto a esta cama tan imponente. No tan grande. Tenemos una cama adaptada. Por lo que probablemente. Una de las personas que vivía aquí era menos válida. O hubo una lesión importante durante. No sé. Un periodo de tiempo. Pero yo creo que debió de ser menos válida. Porque. Fijaros. Se trata de una cama bastante grande. Y esto es muy costoso. Aquí tenemos un cuadro. De Jesucristo crucificado. Bastante modernista. Y una cómoda. Como veis. Todo, todo, todo. Está repleto de cosas. Tenemos una zona de almacén. Y aquí un armario. Repleto de ropa de cama. De recambios. Mirad cómo se conserva de bien. Es que está absolutamente tal cual. Lo dejaron prácticamente. Mirad aquí. Impresionante. Esto es para avivar las chimeneas. Pero vamos. O sea. El fuego. Pero nunca había visto yo algo de este tamaño. Supongo que será meramente decorativo. Porque esto. Debe pesar una burrada. Pero vamos. Es precioso. Como veis. Aquí de nuevo. Pues más cuadros. Y más pinturas. Que nos acompañan a subir las escaleras. Y aquí como os digo. Estaríamos ante las últimas estancias de la casa. Vamos a grabar primero. Vamos a empezar por aquí por la derecha. Aquí tenemos un dormitorio. Con una cama bastante curiosa. Fijaros. Está todo repleto de ropa. Y un calendario del 1991. No entiendo por qué de ese año. Si antes hemos visto el 2009. Y ahí pues podemos ver un televisor. Una mesilla de noche. Y muchísima ropa de nuevo. Estoy viendo que hay también pelucas incluso. Y aquí pues más fotografías de los habitantes de este lugar. Aquí una pequeña cuna. Como ya hemos visto. Pues aquí vivía un niño pequeño. Lo hemos visto en diferentes fotografías. Y pues ahí tenía su cuna junto a los padres. Vamos a grabar por aquí esta habitación. Mirar que cuadro. Nos da la bienvenida. Un armario de nuevo repleto de ropa. Y mirar. Qué bonito dormitorio. Repleto como veis. Como no. De seres personales. Y en perfecto estado de conservación. Como estáis viendo. Fijaros la cama hecha. Aquí tenemos incluso un pequeño altar. Se trataba de una familia creyente. Como ya hemos visto. Y con una cultura africana muy arraigada. Como veis. Prácticamente todas las habitaciones. Tenemos un detalle. En honor a. A esas tierras. De las que quedaron enamorados. Aquí tenemos. La pequeña cómoda. En la que bueno. Podemos encontrar un poco de todo. La verdad. Y un armario en el que se ve que rebosa la ropa de nuevo. Podemos ver elementos de maquillaje. Y un poco de todo. Fijaros el estado de descomposición. De la casa. En muchas zonas. Hay que tener cuidadito por donde andamos. Y más en lugares abandonados. Ya lo sabéis. Es uno de los riesgos. Y aquí tenemos. El último dormitorio. Con esta sala nos vamos a despedir. Esperemos que sea espectacular. Y tenemos un gran dormitorio. Como veis. Cama muy grande. Tanto otra cómoda también bastante grande. En la que de nuevo está todo repleto de vajilla. Y todo intacto como veis. Y ahora el crucifijo. Frentes cuadros. Muy, muy, muy bonito este dormitorio. Muy completo. Dos camas. Dos personas dormían aquí. Y podemos ver incluso una nota. Un reloj. Y otro pequeño dormitorio. Ya hemos visto unas cuantas camas. O sea. Aquí vivía una familia muy grande. Como estáis viendo. El castillo de por sí es impresionante. Es bastante grande. Pero como veis. Aquí vivía. O sea. Es una familia importante. Tanto en número como en poder adquisitivo. Porque para mantener esto ya os digo que. Hay que tener bastante dinero. Y bueno. Con esta pequeña toma nos vamos a despedir. Y esperemos que os haya gustado. La exploración y que hayáis disfrutado de este magnífico castillo. Así que muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias. Gracias.